Lo que sucedió fue en el trayecto camino a casa, en lo que el cruzo entre avenida Arturo y Lías y avenida Santa María, me cruzo en lo que es un auto en el que tenía la intención de que le permitiera el pase, que él venía por detrás mío. Yo como ya venía por acceso rápido, continué. Como continué, fue su desnace para todo lo demás. En ese lapso de dos cuadras, él me intercepta en lo que es el semáforo de Marcon, que ya venía y Lías. Ahí desciende su vehículo, se acerca hacia el mío, yo con ventanillas bajas, él totalmente sacado, insultándome todo el tiempo. Y teniendo la intención yo seguramente de golpearme, porque todo el tiempo lo sentí. No lo hizo, gracias a Dios, pero me rompió lo que era el vidrio de la camioneta, de la parte trasera, atrás mío, y golpeaba la camioneta. Ya a este momento mi nena empieza a llorar, que nos vayamos, yo continúo una cuadra más y ellos me siguen. En eso yo bajo la camioneta para ver los daños que yo tenía de ella y ellos aprovecharon ahí para descenderos nuevamente y continuar con la agresión. Y al punto de él avalar que la mujer se violentara conmigo. Ella me pegó delante de mi hija, mi hija desciende de la camioneta también. Y fue la única que se puso entre ella y yo pidiéndole que me dejara golpear y que nos dejara en paz, porque queríamos que nos dejen en paz.